tendremos un reino y atraeremos personajes para que aportarán riquezas y prestigio de Hansen Clutch y de Vir nos llega Majesty la corona del reino un juego diseñado por Marc André en el setup colocaremos las monedas al alcance de todos los jugadores los meeples también y cada jugador recibirá un poblado inicial en este caso el de la tarjeta roja será el jugador inicial cada uno recibirá cinco meeples cual colocará en su tarjeta y un set de cartas de poblado que como ven vamos a utilizar en este caso por el lado A las acomodamos numeradas del 1 al 8 como ven genera un arte muy bonito donde todo el pueblo y todo el reino de las barajas de los personajes la roja que es la fase 2 por así decirlo vamos a barajarla y dejarla como la base del mazo a esta no tenemos que quitarle cartas de la fase 1 en la fase verde hay que cambiarlo con 4 jugadores nada más retiraríamos 7 cartas barajaríamos el resto se coloca encima la fase 2 y se van a colocar los personajes 6 personajes en el centro de la mesa que van a hacer como decir el mercado inicial de personajes con tres jugadores lo que cambiaría sería devolver 19 cartas del mazo verde sacarlas igual barajarlo igual colocar las seis cartas de personajes iniciales ahora como pueden observar hay personajes dobles pero eso los veremos con detalle en las acciones para dos jugadores es muy fácil prácticamente nada más barajamos el mazo sacamos los seis personajes iniciales y se retira el resto vamos a jugar en teoría entonces con los personajes del mazo rojo tu turno realmente es fácil vas a agarrar tus meeples y vas a escoger cuál personaje de la pila quieres dejarte en este caso el mercado el primer personaje sería gratis lo puedes agarrar sin ningún problema pero si quisieras agarrar en este caso el cuarto personaje tienes que dar un meeple en cada uno de los personajes que no agarraste hasta llegar al que quieres entonces podrías dejarte ya el cuarto personaje en el momento que se deja un personaje hay que rellenar el mercado lo cual se mueven todos hacia la izquierda y se rellena el último personaje ahora sí vamos a ver qué hace cada uno de los personajes y efectos especiales que tiene el poblado en este caso ataque defensa y la casa lo que cubre la carta superior vamos con la defensa es lo más fácil realmente sólo pones a los guardias en la defensa y te va a ayudar a defenderte de futuros ataques el ataque igual pones el guerrero en el ataque y vas a atacar a todos los otros jugadores al mismo tiempo comparando ataque contra defensa si la defensa en este caso es superior al ataque prácticamente no pasa nada si el ataque es mayor a la defensa tienes que elegir a cuál de los personajes vas a eliminar del oponente ese personaje iría al hospital boca abajo y eso lo vamos a ver en el final de la partida que significa eso la caja la casa de la bruja cubre la carta superior del hospital aquí que la recuperamos la volvemos a colocar donde estaba anteriormente pero no se activa la habilidad de ese personaje al final de la partida de los personajes que se han respetado nos van a quitar un punto de victoria en el molino cada personaje que tengamos en el molino nos va a dar dos monedas eso quiere decir que si tenemos dos personajes nos va a dar cuatro monedas la cervecería por cada uno nos va a dar dos monedas y un meeple el segundo efecto es que los otros jugadores que al mínimo tengan un molino van a recibir dos monedas la casa de la bruja además de curar nos va a dar monedas por cada uno de los personajes en el molino en la cervecería y en la casa de la bruja en este caso que hay cuatro serían ocho monedas en el ataque adicional atacar a todos los jugadores por cada guerrero vamos a tener tres monedas en la taberna por cada uno nos vamos a ganar cuatro monedas y los otros jugadores que tengan al menos uno en la cervecería van a ganar tres monedas la defensa al igual que la bruja vamos a ganar dos de oro por cada uno de estos personajes en este caso que tenemos tres serían seis en el castillo si colocamos una princesa nos va a dar cinco de oro y un meeple cada al final del turno cada meeple que tengamos vamos a llenar el pueblo los que nos sobran los podemos intercambiar por una moneda de un oro al final del juego vamos a contar los puntos el juego finaliza cuando todos los jugadores tengan 12 personajes incluyendo los del hospital y se van a hacer puntos finales del juego en este caso sería el que tengan la mayoría en el molino gana 10 mayoría en la cervecería 11 mayoría en la casa de la bruja 12 mayoría en la torre rejilla 13 mayoría en el cuartel 14 mayoría en la taberna 15 mayoría en el castillo 16 y el hospital perderían un punto por cada personaje que tengan ahí adicional por la cantidad de personajes diferentes vamos a ganar puntos si tuviéramos 5 como ejemplo sería 5 por 5 25 puntos o 25 monedas de oro ahora sumamos todo el oro que tenemos y el que tenga mayor cantidad de oro al final del juego es el ganador amigos gracias por observarnos recuerden estar suscritos a nuestro canal este vídeo fue patrocinado por debir américas gracias por observarnos y nos vemos en la próxima